Un gusto estar con ustedes por acá, qué gusto ver tantísima gente, lastimosamente mucha gente se nos quedó por fuera también, pero bueno, esa es la idea, que queremos acercar a la Junta de Protección Social al pueblo y por eso estamos saliendo a las comunidades, me alegra muchísimo esa acogida que nos han dado. ¡Ey! ¡Qué aplauso! Muchísima gente viendo el programa por la tele, por Canal 13 y además aquí muchas personas afuera por dichas abiertas, entonces muchas personas también van a poder disfrutar de este programa. Hoy se nos quedó gente por fuera, ya yo empecé a redactar una cartita porque quizás es el otro año, hacemos el programa en el Estadio Nacional, me imagino qué aforo ahí en el Estadio Nacional lleno para la Rueda de la Fortuna. Sería genial. Sería bonito, sería bonito. Gracias de verdad, Doña Esmeralda, por dándole la bienvenida, gracias por acompañarnos y por permitirnos sentir el calor de la gente llevando la Rueda de la Fortuna a otros lugares. Así es, así es y de verdad que muchísimos éxitos a todos los concursantes del día de hoy, esperamos que se lleven muchos milloncitos y que lo puedan disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias.